¿Listo? Tenemos que pensar una estrategia. Sí. Tenemos que reunirnos, pero no acá. ¿Será loco? ¿Puedo una cámara? Ah, sí, te la paso. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo me ocupo. Cuando lo tenga resuelto, les aviso. Ojalá, ojalá. Sí, ojalá. No tenemos compasión en un negocio. Queremos ganar plata. Estén con las orejas abiertas. Los ojos atentos a cualquier movimiento. Barrio, sobre todo vos. Lo que se mueva en la fábrica me lo haces saber inmediatamente. Y vos hablá con el abogado. ¿O ya hablaste? No, no hablé todavía. ¿Y qué estás esperando? Está bien, lo voy a llamar. Te dije que hagas el contacto y que tenés que hablar. Perfecto. Listo. Permiso. Hasta luego. No, vos no. Vos sí, Barrios. Anda. ¿Te pasa algo a vos? No, nada. ¿Tenés alguna duda? Ninguna. Bueno, poné mejor gesto. Anda. Gracias. Yo no entiendo. No entiendo por qué le hacen algo así a Victoria. Victoria que dio toda su vida por esta fábrica y ahora la acusan así, Lucas. Están confundidos. Los que la acusan no saben nada. No tienen cara, no tienen derecho. No. Tienen miedo a perder el trabajo, es eso. Y bueno, justamente. A perder el trabajo. ¿Quién le dio trabajo todos estos años? Fue Victoria, Lucas. No se pueden olvidar de eso. Y no lo van a hacer. Es un momento para poner el hombro a la fábrica y ayudar. La gente que trabaja acá es buena y vos lo sabés. Sí, lo sé. ¿Qué hace Montalbán? ¿Qué hace Montalbán acá? ¿Qué quiere ese tipo acá? No entiendo. Vos sabés que lo conozco de antes, de Rosario. Cuando era marido de Teresita. Sí, lo sé. Es un garca. Lucas. No, en serio te lo digo. No le importa nada ni nadie. Vende esa de langa, de bueno, pero es un garca. Yo lo encontré a él con otra mina en Rosario. Por eso me acusó de ladrón y me hizo quedar mala delante de todo el mundo. Yo no dije nada ni le conté a Ciro. Pero el viejo es mala gente. ¿Vos nunca dijiste nada? No. No, y en Rosario se comentaba que andaban negocios turbios, en cosas raras. Y nosotros lo tenemos metido acá adentro. Sí, pero acá es distinto. Acá hay gente que se la banca, gente que va a pelear. Cicela, ¿me podés escuchar? ¿Me podés escuchar? Este enfrentamiento se está poniendo cada vez más duro. Nosotros nos vamos a enfrentar abiertamente con Montalbán. Y me preocupa que vos estés en el medio. Dejá de preocuparte por mí, ya te lo dije. Me preocupa que más que en el medio vos te quedes del lado de Montalbán, ¿entendés? Es una decisión que ya tomé hace mucho tiempo. Vos estés enojada conmigo, seguís enojada. Estoy enojada con vos. Y además acá cada uno tiene su propia batalla y vos sabés perfectamente cuál es la mía. Y yo no tengo nada que ver con la cooperativa y tampoco tengo nada que ver con vos, Julián. Seguís enojada conmigo. Seguís enojada y no te das cuenta que esta gente es peligrosa. Yo tengo que estar al lado de ella para proteger a mi viejo. Yo te puedo ayudar. A vos te quiero lejos. Y estaría bueno que lo entiendas alguna vez. ¡Lorencia! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Esperá un segundo! ¡Andate! ¡Quiero hablar conmigo! ¡Es un segundo! ¡Lorencia, andate de mi casa! Escúchame, quiero hablar con vos un segundo. Te juro que vengo ahí. No tengo nada que ver con vos. Solo necesito que me contestes una cosa y me voy. Ese hijo es mío. No, no, no. Lo que yo quiero es que revises bien el contrato. Fijate bien en todas las cláusulas. Porque estoy cambiando los términos de mi participación en Golosina Bandi. No, lo que quiero saber específicamente es qué pasa si yo ejecuto parte de la deuda. Ah, exactamente. Fijate bien, fijate bien. Bueno, te dejo ahora que estoy con gente y después te llamo y te... Correcto. Chao. Hasta luego. Sé lo que pasó con Marcos. Sí. Veo que se te están pegando los malos modales de ese toroglodita. Entraste sin golpear. Sé que pusiste una cámara de seguridad en la oficina del barrio y sé todo lo demás. Perfecto, perfecto. Qué bueno que lo sepas. Así ahorramos palabras. Dejemos de jugar, entonces. ¿Eso lo decís por vos que jugaste con mis sentimientos todo el tiempo? Ay, pobre Francisco. Jugué con tus sentimientos. Justo con vos, que sos tan... tan honesto. Disculpame. Qué lindo quedás así, burlándote. No me interesa que hablemos de sentimientos. Hablemos específicamente de lo nuestro. Estaba hablando con mi abogado cuando interrumpiste. ¿Y ya te aconsejó qué hacer? Porque quiero saber que... A vos no te interesa qué me aconseja mi abogado, sino qué decido yo. Y yo decido que me pagues en 48 horas o desaparece golosina party. ¿Te queda claro? Bien. Perfecto. No tenemos nada más que hablar. Sí tenemos que hablar. Yo te voy a pagar, como sea, pero te quiero fuera de mi fábrica. A vos y a tu gente. Yo tengo 48 horas para pagarte, pero te quiero fuera de acá. Contéstame. Este hijo es mío, Lorenzo. Solamente mío. Háblame en serio y decime la verdad. Déjame en paz. Lorenzo, nunca me quisiste. Me usaste y me dejaste tirada como una basura. Basta, por favor. Entonces, es verdad. Es verdad, ese hijo es mío. Este hijo no va a tener madre. Porque nunca lo quisiste. Como nunca me quisiste a mí. Nunca. Así que ahora... Te vas de mi casa... Y me dejas en paz. Ya, Lorenzo. Ándate de mi casa en el envío, por favor. Lo odio. Nosotros vamos a estar bien. Te prometo que mamá te va a cuidar. Hoy. Vos pediste un lugar en esta empresa porque ibas a ser inversor. Sí. Quisiste ser mi asesor comercial. Sí. Por eso se te dio un lugar en esta empresa. Porque ibas a sumar, no a destruir. Soy el principal inversor de esta empresa. No pienso irme, Victoria. Vos te retiraste del negocio y te quiero fuera de acá. Vos pagame lo que me debes si querés que me vaya de acá. Y tenés 48 horas. Y si te pones pesada, te ejecuto hoy mismo. Eso es lo que quisiste siempre. Sí, siempre quise demoler el imperio que construyó Octavio Bandy. Destruirlo. ¿Por qué esto se trata de Octavio? ¿De sus errores? Bueno, dejá de echarle la culpa a tu padre. ¡No es mi padre! Es tu padre biológico o putativo. No me interesa. Concentrate en tus errores. Y mirá bien la letra chica del contrato. A ver si tenés facultades legales para echar. Por supuesto que lo voy a hacer. Y quiero que te quede clara una cosa. Yo estoy haciendo esto para defender el trabajo de mi gente. Y yo para defender el trabajo de la mía, que es mucha más que la tuya. ¿Sabes qué? No voy a discutir este tipo de cosas. No lo hagamos. No me interesa a mí tampoco. Voy a encontrar la manera de echarte. De mi fábrica. Y de nuestro barrio. Vamos a esperar mucho más. Padre, ¿no dice la Biblia que los últimos serán los primeros? Sí, claro. Pero... Entonces no me pongas más nervioso. Cálmese un poquito. Dios mío. Opa, perdón. No apagué el celular. Yo después lo pago para la ceremonia. Sí, claro. Ah, mirá. No, mensajito de Chumichumage, mi amigo lindo. Mirá que te quiero mucho. Disculpame, no voy a poder ir. Mi corazón está con vos, soy mi hermano. Viva el amor. Viva el amor. Qué lindo mensaje me mandó, ¿no? Igual me recontragar. Perdón, padre. Discúlpeme. ¿Podríamos empezar? No, es que vamos ganando dos a uno. Y estamos en el entretiempo. También yo no entiendo. ¿Usted cree que Connie me deja plantado? No, por favor. Esa chica está muerta de amor con vos. Pasa mucho esas cosas, ¿eh? Aunque la gente no lo sabe. No está ayudando nada, padre. Bueno, bueno, Pepe, le digo, si Connie me deja plantado, me mato. Me ahogo en agua bendita, me ahorro con... Escúcheme, yo por ahí se arrepintió. Se arrepintió y se dio cuenta que soy yo y yo soy como soy. No sé, ronco. Sí, un poquito chismoso yo también, ¿no? No, poco, tanto, no. Un poquito poco, sí. Un momento. Vení, vení, dale. No, sí, dale. Y la música. No, no, no. Bueno, ahora sí. No, 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 espero que no traje los santitos. Jorge no me dejó, pero bueno, emocionan tanto los casamientos. Nos encontramos en esta iglesia para celebrar el santísimo matrimonio de Alcides y Costanza. Los ñamos chupacirios. ¿Cómo dijo? Apure, padre, que nos roban el gol. Vamos. No, padre, espere, espere. Yo lo llamé. ¿Qué? Sí. Hola, ¿qué tal? Ah, Gabriela, hola. ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, que están tanto tiempo. Sí, tanto tiempo, es verdad. Ah, ¿sabés algo de Flor? Si está acá adentro, la viste entrar, ¿algo? No. Ah, ¿y a Lorenzo lo viste? No. Tampoco. Eh, bueno, no, no, no sabés nada, no los viste juntos. Pero no te estoy diciendo que no los vi. ¿Cómo voy a saber si una persona está junto con la otra si no los veo, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ponesto! ¡Presa! 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 ¡Ya te escapaste! ¡Ya te callaste! ¿Cómo me escapaste? ¿No sos una persona muy bien recibida en esta fábrica o me equivoco? Podés callar un poco, por favor. No, 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 yo me puedo callar. ¿Me podés decir si los viste o no? Si sabés algo. A ver, a ver, querida, chiquita mía, cuidado con el tonito. Vos a mí no me hablás, no sos mi jefa, no sos nada. ¿Entendés, chiquita? ¿Sabés qué? Me hartaste, me hartaste, me hartaste. Me voy porque no me servís para nada. Chao, Gabriela. Está bien, qué loca está. Tenés cuidado con el vestidito, ¿vale? No puede ser. No puede ser. Contame lo que pasó. No, estaba en el baño y de repente, no sé, sentí una hemorragia muy grande. Pero, espera, ¿cómo sabés que fue una hemorragia? ¿Estás segura que fue una hemorragia? Señor, ¿y? ¿Cómo está, Ángeles? Su mujer está bien, pero, lamentablemente, perdió el embarazo. Acá estoy, acá estoy, tranquila, tranquila. Nuestro hijo. Tranquila, Ángeles, tranquila. Acá estoy, acá estoy con vos. Tranquila. Vení, vení, vení. Vení, Anchi, estamos juntos. Vamos a estar juntos en esto, te lo prometo. No, tenemos que estar juntos, tenemos que ser más fuertes que nunca, ¿ok? Sí, sí, por alguna vez ha sido, ¿no? Pero ya va a ser, ya va a ser. Hola, soy Lorento Amador. De que me supo estar bien. Este es el día más importante de mi vida. Por eso quería compartirlo con ellos. Bueno, te entiendo, amorcito, bueno. No te entiendo, ¿qué querés que te digas? Miren, yo sé que ustedes creen que Alcide no es el hombre para mí, no es lo que ustedes soñaron, pero tiene sus virtudes, que son muchas, su defecto también, que bueno, ronca, es un poco vago, pero... No, 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 eso lo agregaste al final, es un agregado final que no tiene nada que ver, que no es cierto. Lo de roncar, sí, bueno, eso lo sabemos, ¿no? Sí, claro. Con su ronco, bueno, quién no, también. Pero es el hombre que elegí para que me haga feliz. Sí, sí. Lo tienen que entender. Sí. Y además, en todo caso, yo tampoco sería la mujer que ellos esperaban para Alcide, porque lo sé. Sí, eso sí. ¡Mamá! No, pero cuando tiene razón, tiene razón. Bueno, pero Alcide me eligió a mí. Y la elegiría siete mil veces más. Constanza, vos sabés que esto es inadmisible. Por favor, querida. Nosotros no podemos aceptar a este hombre dentro de la familia. Constanza, tienes que entender. Nosotros te educamos bien, te dimos todo, y siempre le pedimos a Dios que te ilumine para que elijas bien en la vida. Sí, claro. Y elegiste bien tu carrera, elegiste bien tus amistades. Nunca fumó nada. Padre, una chica sana, por favor. Llámate a la reflexión, Constanza. Por favor, vuelve tus ojos a los años de la infancia, de la adolescencia. ¡No, madre! ¡Ay, padre! Me he llamado a la reflexión y les agradezco todo lo que me dieron, de verdad. Pero este es el hombre que elijo para mi vida, ¿sí? Si ustedes se quedan, me haría mucho más feliz aún.